Villar jugando en la antesal, está conectando Batazo hacia el jardín izquierdo, la bola pica allá, tenía como chance de llegarle, pero estaba jugada. Liz, con su envío, está conectando Batazo hacia el jardín derecho, la tiene, va el disparo a tercera base y va a llegar allá Villar. Aguilas y Baeñas frente Tigres del Licey, conecta Batazo, que la tiene el short, el disparo al plato, puesto fuera aquí ahora, tratando de anotar desde la tercera base Villar. Una bola, dos, trae la cuenta para Castro. Liz, bola rápida, trae tirándole el tercero. Una bola, dos, trae la cuenta para el Boni, conecta Batazo, que se va de hit al jardín derecho. Bonifacio comienza bien este partido para los Tigres. Daniel Johnson viene a batear aquí. El primer envío está conectando Batazo al jardín central, va hacia atrás el jardinero central, dale espalda, sigue hacia atrás el jardinero central, se mete en la zona de seguridad y la captura. ¡Sensacional la jugada ahora del jardinero central! Tres, ahí Luchos. En tres y dos, salió Bonifacio, conecta Batazo por el short, la tiene el campo corto, el disparo a primera y lo pone fuera por la sesenta y trece. Está corriendo Bonifacio, hay dos outs. Conecta Batazo por el lado izquierdo, lento, la tiene el tercer avance, el disparo a primera y lo pone fuera por la sesenta y nueve de promedio, un jorrón, cuatro carreras producidas para encarnación. Conecta Batazo por el short. Lauret, disparo a primera, lo pone fuera. Todo es más fácil. Juan Lagares entra a batear. El primer envío conecta Batazo, que la tiene el campo corto. El disparo a primera, lo pone fuera por la sesenta y tres, segundo de la entrada. ¡Oh, fácil! ¿Cómo fue así? Economía de picheo. Y aquí, ponchado. Pérez para el lado número tres. Mantenga consistente, si va a cantar siempre alto o bajito, que lo mantenga ahí. Alta la cuerda, la segunda entrada del partido está en blanco. Conecta Batazo, que no puede manejarla ahí el short stop. La bola se va a internar al terreno corto del jardín izquierdo. Va a avanzar hasta la tercera base. El corredor de primera, Mejía. Y hasta segunda, se mete Dauer Lugo. Estaba vivo. No, bien conectado la línea. Difícil esos batazos. Por primera base, inofensivo. No se puede mover nadie. Primero de la entrada aquí. Zayla Zayunad. El partido está en blanco. Conecta Batazo a la din central. Allá la tiene el jardinero central. Viene el corredor de la tercera. Viene el disparo. El corredor y anotó. Pimentoso jugador. La oferta de dos y dos. Strike tirándole el tercero. Volvió con ese lanzamiento ahí. Que se... Encima. Ya paraliza. Que no te ponche el dolor. Toma dolor de Eurovedo. Albate viene el restituyo. Toca la bola. La tiene el I. El disparo tiene que ser la primera. Lo pone fuera. Se sacrificó aquí. Con su envío. Afuera y baja. La cuarta mala. Transferencia para Villar. Que va la inicial. Base por bolas. Gatoré. El experto en hidratación. Delante. Conecta por el short. Pintado para dos. A segunda. Uno. A primera. Doble matanza. 6-4-3. Desastería aquí. Vamos a ver. Repetición. Buen trabajo. El primer avance. Lo rápido que le soltó al lanzador. Y venían corriendo ambos ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Safe. La llamada fue safe. Y parece que está. Coto finish. Con la velocidad de un hombre como la de Bonifacio corriendo. Se fue al corredor. Conecta Batazo. Que había salido el campo corto. Quieto. Va el disparo a primera. Out. Pues entonces puede estar muy cerca de la base de la almohadilla. Está conectando Batazo elevado al jardín izquierdo. Da unos pasitos hacia atrás allá el jardinero izquierdo. Ahora viene hacia adelante. Se queda con la pelota. La oferta de dos y dos. Retratado en el plato. Se va ponchado Hernández para el lado número tres. Es y dos va a ser por bolas. Por el lado derecho la tiene Hernández. Es el inicialista. Aizan Isi. Corre. ¿Cómo fácil es comprar y ahorrar con tus tarjetas de crédito de la Nación? Otro entra a batear. Primer envío está conectando Batazo hacia el jardín derecho. La tiene allá ahora Barreras. En elegante fildeo. Hay dos fuera en el inning. Los campeones nacionales que ganan una carrera por cero. Uy. Batazo que se va de gita al jardín de la derecha. Cañonazo de Mejía que empieza nuevamente bien. 40 años con calidad de precio y servicio. Nadie vende más barato. Conecta Batazo por el medio del terreno. La bola se va de gita al jardín central. Se detiene en segunda base aquí Mejía. Gita el Batazo. Dos y dos la cuenta para Alcántara. Garabito con su envío. Se ponchó ahora Alcántara. Entrada una por cero. Están ganando los campeones nacionales Tigres del Licei. Toca. Tiene la pelota. El lanzador. El disparo va al plato. Quieto. Quieto. Se barrió allá. Agresivo. El receptor. Mejía. Un asesor inmobiliario de Mister Home. Un asesor inmobiliaria diseñada a tu medida. Síguenos como arroba MRON RD. Batazo, jardín izquierdo. Base atrás. Jardinero izquierdo. Tiene la pelota. Se queda con ella. Falló Núñez. Segundo del limpien. Llegaba el chef con la picadera. Bonifacio conecta Batazo altísimo al infil. En zona foul, el tercer avance. Villar se queda con la pelota para el lado número 3. Acaba de hacer un nombre. Qué jugada. Vean cómo hizo ese disparo. Buscó la pelota. Qué out acaba de hacer ahora mismo Francisco Mejía. El juego de pelota tiene su alivio de la migraña y el dolor de cabeza. Está conectando Batazo hacia el entrefila. Allá va Bonifacio. Sigue Bonifacio. La tiene dominada. Bonifacio. En el espacioso terreno del outfield del Estadio Quisqueya. Sus piernas se lucen. Estadio Quisqueya este año. Eso es correcto. Here's the pitch. El trueno por tercera, pero de frente. El disparo a primera. Bomba. 5-3. Pegamos eso. Decíamos, el panel está lleno, lleno, lleno. Y así está hoy el Estadio Quisqueya. Juan Marichal lo perdió. Tenció una preocupación. Se fue al corredor. Le pone el bate nada más. El tercero a base atacó y tiró. Y después terminó la entrada. Maestros Chocolateros Dominicanos. Le tiró con todo. Lo engañó como a un niño. Y sigue tico. Primera parte del sexto. Here's the pitch. Le pone el bate nada más. Cuidadito. Llegó. Bomba. Darío del Lido. Sí. Le pone el bate nada más. Si la bola pica buena. Dale un batazo de hit a tu salud. Con los medicamentos enéricos. Línea azul. Mieres. Here's the pitch. Atrás el swing sabroso. Lo engañó como a un niño. El chino y tico. Este resumen llega a Tigres. Es el Mieres. Here's the pitch. Atrás el swing sabroso. Lo engañó como a un niño. El chino y tico. Alcántara y Barrera. Vamos a la parte de abajo de la sexta. Recuerdan allá en San Pedro. Que dio un horror, un doble. Este hombre enciende en cualquier momento. Mírenlo ahí. Le pone el bate nada más. Y la bola pica buena. Sergi. Sergi Alcántara. Y consigue tus artículos nuevos. Modelos de gorras, chaquetas, yaques. Y todos los accesorios nuevos de los Tigres del Dicey. También disponible todo el año en San Pedro. Un Tigre en primera. Un Tigre en segunda. Here's the pitch. Se metió debajo. La bola está en el aire. ¿Quién la quiere? El segundo a base sin problemas. 13 hits en 34 turnos al bate. Para un promedio de .382. Súmelo a los dos hits de hoy. De frente al primer a base. Sin problemas. Terminó la entrada. Arriba el equipo azul. Here's the pitch. Amarrado. El short. Atacó y tiró. Bomba. Reglas nuevas. Se le da tiempo para ver cómo van funcionando. Y hasta ahora. Van funcionando bien. Ya desaparecieron hasta ahora los juegos de cuatro horas. El lidón. Sabroso. Lo ponchó. Terminó la entrada. Este resumen llega a Tigres. Gracias al T. El right field ahora. Eric Mejía. Que se quedó. Que batió en el turno por Lagares. Vamos a la parte de abajo de la séptima. Batean los Tigres. El esfuerzo más pigmentoso que han venido en los últimos años con el equipo azul. Here's the pitch. El trueno por tercera pero de frente. Disparo a primera. Cinco tres. Para mantener algunos jugadores también veteranos jugando. Y sí se mantienen. Bueno, señores. Sabroso. Back, 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 back. Way back. From México to San Domingo. Señores. Quítense del medio. Quítense del medio porque ahí vienen. Ahí vienen los Tigres del Liceo. Dale un cuadrangular a tu salud con los medicamentos enédicos Línea Azul. Línea Azul, producto con calidad certificada. Calidad Infaca. Este jugador llegó seguro con Mechana. Aquí se viene a darlo todo con Mechana. Para los que se la juegan todos los días. Anota tú también con asesor inmobiliario de Mr. Home. Una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida. Síguenos como arroba MR Home. Nada personal. Nada personal. Pero desde la capital hasta el monumento. El Liceo. El Liceo es tu tormento. Llegó quieto en primera. Fernando, hablaste bonito. Ahora va a los Franklin Mirabal. Anda al día. Ahora va a los Franklin Mirabal. Te digo ahora. Te digo ahorita. Por tercera. Cinco tres. Terminó la entrada. Este resumen llega a ti gracias a Altís. Con el internet del hogar más rápido del país. Jiménez. Here's the pitch. ¡Ay! Le dio corriente. Lo en... Te siento. Así es. Así es. Oh, pero cuando usted comienza perdiendo los primeros diez juegos, ocho juegos. Oh, es terrible. Arriba el equipo azul. Cuenta completa. Here's the pitch. El batazo por el short. Atacó y tiró. Oh, I can't believe it. I can't believe it. Sabroso. Y las águilas en el estadio Quisqueya. Juan Marichal. Here's the pitch. El batazo por tercera. Cuidadito. A segunda uno. Back to first. Yes. I can't believe it. Y las dos hits. Here's the pitch. El trueno. Que se va de hit a refill. Un batazo al dolor de garganta. Hay un tigre en primera. Here's the pitch. Con un batazo alto. El jardinero izquierdo. Llegó. Capturó. El juego en Los Ángeles. Pusieron las imágenes cuando salieron los fanáticos del Dollywood Stadium. Oh, qué cargadas. Sabroso. Hay un tigre en tercera. Y hay un tigre en segunda. Here's the pitch. Uf, le quitó un mundo. Esponchado. Terminó la entrada. Aquí al segundo, tercero y cuarto bate de las Águilas. Adelante. Narrador bicampeón. Jairo Muñoz. La bola está en el aire. A ley de dos. Como el verdadero rey. Kingspray. Here's the pitch. Wow. Encontró al guito. Va el disparo a primera. Bomba. Uf, ay, 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 ay. Here's the pitch. Conecta un batazo al centerfield. El body. It's over. Second ball. It's over. Second ball.